Un experto real les ha dicho a Meghan M.A.R.K.L.E. y al príncipe Harry que no regresen al Reino Unido para Navidad. Se espera que la reina celebre su primera Navidad desde la muerte del príncipe Felipe en su finca de Sandringham rodeada de familiares cercanos. Es probable que el príncipe William y Kate Middleton se unan a su majestad en el período festivo. Sin embargo, se cree que Harry y Meghan se están preparando para la Navidad como una familia de cuatro en Montecito, California. Los Sussex disfrutarán de su primera Navidad desde que dieron la bienvenida a la hija Lilibet en julio. En los últimos meses, los observadores reales han especulado ampliamente sobre si Lilibet sería bautizada en el Reino Unido, al igual que el bautizo de su hermano mayor Archie en el castillo de Windsor hace dos años. Si bien algunos comentaristas habían sugerido que el período navideño podría ver a los Sussex regresar al Reino Unido para bautizar a su hija y presentarla a la familia, el experto Russell Myers afirmó que esto era poco probable. Pod Save the Queen es presentado por Zoe Forsey y cuenta con el editor real de Daily Mirror, Sr. Myers, hablando en el podcast en octubre, el Sr. Myers dijo, hubiera pensado, si lo iban a hacer en el Reino Unido, sería una gran oportunidad para venir, ser bautizado en el Reino Unido y ver a la familia en Navidad, no parece que eso vaya a suceder. No parece que vayan a estar aquí para Navidad. Una vez más, las cosas pueden cambiar, sé que ha habido ciertas discusiones sobre si la familia tenía ciertas opiniones sobre si Lilibet debería ser bautizado en el Reino Unido. Harry regresó al Reino Unido dos veces este año, para el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, en abril y para develar una estatua de su difunta madre, la princesa Diana, en julio, mientras Meghan no ha regresado al Reino Unido desde que los Sussex abandonaron dramáticamente la familia real el año pasado. El Sr. Myers agregó, quién sabe cuándo harán su próximo viaje aquí. ¿Será el bautizo? ¿Será por Navidad? No creo que sea este año, pero puede pasar cualquier cosa. A pesar de la tensión entre los Sussex y el resto de la familia real desde que Harry y Meghan dejaron la firma, es probable que Su Majestad todavía envíe un regalo a sus bisnietos Archie y Lilibet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!